De acuerdo con varios medios en Londres, los talentosos actores Robert Pattinson y Suki Waterhouse le han dado la bienvenida a su primer hijo. Según la información compartida, los orgullosos padres recibieron a una niña perfectamente sana. Sin embargo, la fecha exacta del nacimiento, el lugar y el nombre de la pequeña aún se desconocen. Y es que tras varios meses de especulaciones, la cantante Suki confirmó su embarazo en noviembre del 2023 en el escenario del Corona Capital en la Ciudad de México, apareciendo con un mini vestido morado lleno de brillos que dejaba al descubierto su abultado vientre, lo que sin duda alguna sorprendió por completo a sus fans. Esta famosa pareja comenzó su relación en 2018, cuando fueron captados por primera vez en las calles de Londres. Poco después, un amigo cercano de ambos confirmó a People que estaban juntos como pareja. Para enero del 2019, el noviazgo se hizo oficial luego de que el protagonista de Crepúsculo acudiera al cumpleaños del intérprete en un lujoso restaurante inglés, y más tarde fueron fotografiados de la mano en un paseo romántico. Un año después, los rumores de boda comenzaron a circular, luego de que Suki fuera vista con un misterioso anillo. Sin embargo, nunca se confirmó nada. Y para finales del 2022, no nos quedaba ninguna duda de esta increíble unión, ya que la pareja hizo su primera aparición oficial en la alfombra roja de Dior. Gracias por ver el video.